Ahora vamos con la participante número cuatro, ella es Mayra. Cuéntame, Mayra, a la hora de escoger el atuendo de este último día, ¿qué pensaste, qué querías demostrar? Bueno, tenía un reto con los jueces, porque tenía el reto de la portada. ¡Ah, claro! Tenía ese reto. Hay que recordar que Mayra alguna vez trajo un atuendo para una portada de revista, la cual todo el mundo dijo que era demasiado básico, que no era para una portada de revista, que se tenía que haber arriesgado más, y le habían recomendado a los jueces de que lo volviera a intentar. Y ella se acordó y es nuestro último día antes de la gran gala y logró ese cometido. Muy bien, así que no tengo que preguntar a dónde va con ese look, porque sabemos que es para una portada de moda, una revista de moda. Así que te invito a pasar. Gracias, Vane. Mayra. Hola, Sha. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Sin duda, al inicio de este proyecto, si alguien vimos que tenía muy claro cuál era su estilo, fuiste tú. Desde el principio como que defendiste mucho lo que tú eras, bajo la experiencia de lo que has hecho a lo largo de tantos años en el tema de la moda. Después de este proyecto de tantas semanas, de todo lo que te dijimos los jueces, ¿cómo piensas que evolucionó tu propio estilo? Bueno, yo creo que sí estaba muy encasillada en mi estilo, y creo que sí le he sido fiel, pero sí creo que este programa me ayudó mucho para arriesgarme a otras formas, otros peinados, otro maquillaje, como a afinar muchas cosas. Siento que agarré muchas herramientas que creo que me pudieron hacer más profesional lo que yo hago. Qué bueno. Bueno, pues vamos a hablar de tu look. Me gusta el tema de los accesorios, a pesar de que para alguien podría ser excesivo, a mí me parece que está perfecto, porque lo estás jugando de una manera muy bien, o sea, muy correcta. El escote es tan profundo, tienes tanto aire en la parte superior, que puedes darte lujo de utilizar estos accesorios excesivos. Me gusta cómo lo estás manejando con el tema del pelo. El cinturón está en un lugar clave, porque cae visualmente la mirada y justo llega ese cinturón que tiene un atractivo bien padre. Quizá si hubiera sido para otro evento, para que no sea una fotografía, porque obviamente en la fotografía puedes jugar con ciertas cosas, pero bueno, tú sabes perfectamente bien que este tipo de falda, o sea, pensándolo como si fueran dos piezas, pero es un vestido, pero la parte baja, obviamente, al tener este tipo de holand, crea un volumen. Sí. Y lo que hemos hablado del largo de la falda, justo donde llega, o sea, donde acaba, visualmente también genera más volumen en el tema de las piernas. Entonces, visualmente, para otro tipo de evento, quizá yo te hubiera recomendado algo, no necesariamente tendría que ser más largo, pero podrías jugar si es este tema de holand, si un poco más largo y si no, el mismo corte, pero algo más liso, sería lo más favorable. Pero para un tema editorial, lo manejas bien, tiene propuesta, y sigo viendo a Mayra. Muchas gracias, Chanin. Mayra. Hola, Dave. Mayra, yo pienso que tu historia es la que me justifica exactamente todo lo que traes. Sí. Porque para una portada, esto me parece genial. Para andar en la calle, no me parecería genial por nada del mundo. Entonces, espero que sea algo que no te pondrías, o sea, espero que sea algo que no usarías en la calle. Sí. Porque siento que el vestido es sumamente arriesgado. Muy. El corto es sumamente corto. Muy corto. A mí en lo particular, no me encanta con esas botas, pero tu historia me justifica todo. Para un proyecto editorial, esto que traes me gusta mucho. Para otra cosa, tú y yo tendríamos un problema muy serio. Claro. Sí, sí, sí. Gracias, Dave. Muy bien. Es momento de darle la calificación a Mayra. Ahora. Muy bien. Felicidades, Mayra. La verdad que sí, te ha ido muy bien. Vamos a ver qué pasa al final del programa. Muy bien, gracias. Gracias.